Y esta va pa' to' la bola envidioso Ay, padre, deja morir lo que vao Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super patada Y lo traigo hoy en la mira Para me hagan mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palina Por una boboa Con el cito de guasave Pa' mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos La boboa como te quiero Vas a ver tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraños sin medida Luego llego de pasada Pa' visitar mi familia Sigan chillando culebras Las que paré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Y a los que en verdad me aprecian